La tarea que nos hemos autoimpuesto en zona red estos días con el lanzamiento de Metal Gear Solid 5 en ciernes es una tarea yo creo que siempre complicada, que siempre da lugar a la discusión y que también es muy bonita y es que entre todos hemos votado y hemos elegido el mejor juego de la saga Solid, de la saga Metal Gear Solid esto es, y lo digo ya para aclararlo, en nuestras votaciones hemos dejado fuera Metal Gear porque realmente nos pilla muy lejos ya a estas alturas Metal Gear de MSX, hemos dejado fuera también los juegos que no son importantes o que no son fundamentales para la trama principal de esta franquicia con lo cual hemos dejado fuera los juegos de Metal Gear Solid que no son importantes para la trama como los Portable Ops nos hemos limitado, nos hemos ceñido a los títulos de la saga Metal Gear Solid que firma Hideo Kojima así que vamos allá en este vídeo en el canal de Youtube de Zona Red Yoshi Soseyosa y estos son los resultados de las votaciones de ZonaRed.com Zona Red Yoshi Soseyosa en la parte baja de la escala que estamos aquí planteando para la saga Metal Gear Solid tenemos que poner Metal Gear Solid 5 Grand Heroes la explicación yo creo que no se le escapa a nadie esto no deja de ser un prólogo, no deja de ser una demo, no deja de ser una introducción de cara a lo que nos espera en Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain con lo cual no tiene la misma entidad que videojuegos completos de la saga avanzamos un puesto y nos topamos con Metal Gear Solid Peace Walker la entrega de Playstation Portable seguramente si este juego hubiese salido en sobremesa si hubiese salido en Playstation 3 y Xbox 360 hubiese calado más entre la comunidad de fans y también seguramente en la redacción de Zona Red pero su lanzamiento original lo encontramos situado en portátil y es eminentemente no cabe duda un juego de portátil sin embargo lo que aquí nos encontramos es una parte importante de la trama importante además para lo que nos depara de cara a la quinta entrega Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty lanzado en Playstation 2 y posteriormente también en Xbox es una entrega totalmente continuista con el Metal Gear Solid que tanto nos hizo vibrar en la primera Playstation aquí tomamos el rol de Raiden seguramente es la entrega principal más tangencial para con la historia primaria de Metal Gear Solid nos vamos al podio y en tercer lugar Metal Gear Solid 4 creo que Metal Gear Solid 4 tiene un mérito que es incuestionable y es doble además por un lado logra cerrar todos los hilos que se vinieron fraguando en esta saga a lo largo de más de 25 años de historia cuadrar todo eso de una manera más o menos coherente y de una manera más o menos acertada como lo hace Hideo Kojima en Metal Gear Solid 4 es un reto el otro gran mérito de esta cuarta entrega yo creo que es un mérito a nivel técnico es un juego que data de 2008 y que en muchos aspectos era muy avanzado para su tiempo el gran pecado y la gran crítica que ha arrastrado Metal Gear Solid 4 desde su mismísimo lanzamiento es que hay cierto abuso de las escenas cinemáticas algo que no podemos obviar pero que yo creo que ningún fan de la saga se atreva a criticar de manera tajante Metal Gear Solid Metal Gear Solid fácilmente es uno de los juegos más importantes de la historia ¡Pam! sin más un juego que supuso un antes y un después en su tiempo es el salto definitivo y rotundo de los juegos para niños o adolescentes y los juegos para edades más adultas el salto definitivo y rotundo a juegos de un corte muy cinematográfico al resurgir de una saga que parecía olvidada y que de repente se convierte en buena parte gracias a esta primera entrega de la saga Solid de Playstation en un juego en una franquicia de cabecera hoy día Metal Gear Solid es la saga más importante que tenemos en nuestro panorama y redoblen los tambores y pocas sorpresas bajo el sol pero el juego favorito de la saga Metal Gear Solid para la redacción de Zona Red es Metal Gear Solid 3 Snake Eater la despedida de la franquicia de los 128 bits se atrevió a ir varios pasos más allá nos trasladaba a los orígenes de Big Boss un Big Boss joven en plena guerra fría una misión secreta en territorio soviético en una jungla supervivencia elementos como la resistencia la comida el camuflaje en una historia cargada de giros y traiciones con los personajes seguramente más carismáticos de todos los que ha creado Hideo Kojima hasta el momento terminan por firmar uno de los juegos más perfectos que se han hecho jamás en la historia contamos las horas hasta Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain pero mientras tanto palíamos la espera recordando los capítulos más destacados más sonados grandes momentos de esta franquicia esto es el canal de YouTube de Zona Red yo soy Soseyosa nos vemos en nuevos vídeos pero para eso debes estar suscrito adiós ¡Gracias!